4 de enero seguimos en estas ferias de navidad preparatorias para la epifanía en el evangelio de san juan nos narra el momento en el que jesús llama o se encuentra con unos primeros discípulos que son dos discípulos de juan el bautista que siguen a jesús por indicación de juan bautista y que el encuentro con jesús acontece a partir de una pregunta jesús les pregunta qué buscáis la respuesta de ellos rabí que significa maestro donde vives donde moras y él dice venid y veréis bueno la verdad es que es toda una enseñanza de cómo prepararnos para la epifanía la epifanía va a ser la mostración de dios dios que se revela dios que se descubre y entonces para prepararte a la epifanía jesús te pregunta qué buscas qué buscáis porque esto es muy importante claro la actitud con la que uno va a la epifanía va a ser determinante fijaros que más tarde jesús dirá llamad y se os abrirá buscad y encontraréis porque al que pide recibe el que busca encuentra o sea que es clave el que la pregunta es importantísima que buscas porque según eso que buscas la epifanía será para ti verdaderamente reveladora o no en ese que buscas es el señor te está recordando que en ti hay un anhelo que está creado por dios dios ha infundido en todos nosotros creaturalmente y luego además por haber sido bautizados un anhelo de dios hambre y sed de dios buscamos una plenitud que solamente dios puede darnos con lo cual que buscas tú buscas esa plenitud o estás buscando las cosas mucho más intrascendentes por lo tanto aspirada los bienes de ahí arriba aspirada los bienes mayores primera pregunta no sé es que buscáis y en segundo lugar no de cara a cómo cumplimentar eso que buscamos jesús dice venís y veréis venís y veréis es decir disponeos a hacer una experiencia no pensáis que vivir la epifanía es meramente ser un espectador yo voy a ver qué acontece ahí veo que vienen unos magos de oriente a adorar a jesús y yo soy como un espectador no 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 cabe ser espectador venís y veréis vení y entra en este misterio ten la plena disposición a recibirlo a experimentarlo a gozarlo a gustarlo interiormente no de esta manera y con esta pregunta que buscáis nos preparamos en estas ferias previas en estas ferias de navidad previas al adviento perdón previas a la epifanía para celebrar la revelación del señor